¡Aleluya! 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 ¿Dónde están? ¡Aleluya! 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 Yo siento la unción ahora mismo de estar ministrando a mi hermano. Queremos empezar a orar en el Espíritu Santo porque Dios sabe exactamente lo que está pasando en este caso. Atamos la obra del enemigo en este momento por la sangre de Jesús y el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra de Dios. Tomamos autoridad sobre cualquier enemigo que intenta de arruinar, destruir, robar de esta familia en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos bendición sobre esta cabeza como cabeza de su familia y sobre su casa y declaramos y profetizamos que cuando Brabio llegue a su casa va a haber un cambio. Un cambio ahora, señor. ¿Cuánto puede decir conmigo ahora? Ahora. Aleluya. 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 Ninguna arma forjada contra mi hermano prosperará. Y ninguna palabra, ninguna lengua que se debate en contra de él el juicio será justificado. Pero será enseñado de ser una mentira en realidad contra mi hermano. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Y esto es lo que queremos para nuestro hermano, su esposa, hija, señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Cambios, cambios, cambios. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. 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 Padre, Señor, en todo momento, Señor, siempre acudimos a ti porque tú eres un fiel refugio para nosotros. En los momentos más difíciles, Señor, es donde abunda tu gracia, Señor, y tu poder. Señor, siempre te has manifestado en nosotros. Nunca nos has desamparado y nos has dejado solos, Señor. A veces las dificultades, Señor, los problemas que suceden en nuestras vidas, Señor. Es para que se manifieste tu gloria, Señor. Para que veamos, Señor, tu mano sosteniéndonos, Señor. Nunca hemos caminado solos. Siempre nos has llevado la mano como un padre o un hijo, Señor. Y en este momento difícil, Señor, que está pasando bravo a su familia, Señor. Dios Todopoderoso, Señor. Tú nos diste a nosotros promesas, Señor, y bendiciones, Señor. Que tú has venido para restaurar los matrimonios, Señor. Para traer sanidad a nuestros corazones, Señor. Para unir a la familia, Señor. Para que los corazones de los hijos se vuelvan a los padres, y los padres a los hijos, Señor. Para que el esposo mire a la esposa y la esposa al esposo y sean fieles unos al otro, Señor. Y unidos, Señor. Nada nos podrá separar, Señor. Porque tú habitas, Señor, en Braulio y en su familia, Dios Todopoderoso, Señor. Echamos fuera, en el nombre de Jesucristo, todo temor, toda duda, Dios Todopoderoso, Señor. Todos problemas que hayan, Padre mío, los ponemos en tus manos, Señor. Y lo encomendamos a ti, Dios Todopoderoso, maravilloso eres, Señor. Todos sabemos, Señor, de ti, Padre mío. Hemos escuchado grandes cosas, Padre mío, Señor. Esto es para que tú te manifiestes, Señor. Para que se hablen maravillas de ti, de tu amor, Señor. Y cómo tú cambias las vidas, Señor. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Porque la iglesia se une, Señor, en tu pueblo, Señor. Y nos alineamos con tu voluntad. Una familia fuerte, Señor. Una familia sana, Dios Todopoderoso. Una familia bendecida, prosperada, unida, Señor. Jamás será vencida, Señor. Porque tú habita en su casa, Señor. Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. En el precioso nombre de Jesucristo, Señor. ¿Todos los santos dicen? ¡Amén! ¡Un aplauso al Señor! ¿Cuántos están listos para la Palabra de Dios? ¡Amén! ¿Cuántos reciben un poco de la Palabra de Dios durante la alabanza y adoración también? ¿Sí? ¿Amén? ¡Ay, Dios mío! Me encanta cantar canciones que están llenas de la Palabra de Dios. Que siempre nos anima y nos fortaleza y nos da nuevas fuerzas. ¿Amén? ¡Amén! ¿Cuántos tienen su Biblia contigo? ¿Ya? Levantado, vamos a hacer nuestra declaración. Si no tienes uno, toca el que está en medio. Mira. Sí, pero a él es bueno. Sí, parte todo es compartiendo su palabra, ¿vale? Diga conmigo, ¿esta es mi Biblia? Esta es mi Biblia. ¿Soy lo que dice que soy? Soy lo que dice que soy. ¿Tengo lo que dice que tengo? Tengo lo que dice que tengo. ¿Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer? Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy voy a ser instruido con la Palabra de Dios. Hoy voy a ser instruido con la Palabra de Dios. Confieso audazmente que mi mente está alerta. Que mi mente está alerta. Mi corazón resentido. Mi corazón resentido. Jamás seré igual. Jamás seré igual. ¡Jaléluya! ¡Jaléluya! Jamás seré igual. ¡Jaléluya! Jamás, jamás, jamás. ¡Jamás, jamás, jamás! En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos los santos dicen. ¡Amén! ¡Jaléluya! ¡Jaléluya! Pues estamos ya con una palabra. Y ¿sabe qué? Yo intenté esta semana de salir de esta serie. Que empecé hace serie. Que empecé hace dos semanas. Pero creo que, ¿cuántos necesitan quizás un poquito más de restauración en tu vida? Quizás has sido robado de algo que antes tenía en tu posesión y como el enemigo te ha robado algo. Pero Dios me enseñó que esta semana será una semana más de restauración. ¿Cuánto puedo decir amén a esto? Yo quiero más y toda la restauración que Dios tiene planeado para mí. Y mi mensaje hoy es sobre favor. ¿Cuánto puedo decir conmigo favor? Favor. Una vez más, un poco más fuerte. Favor. Favor. Y somos favoritos. ¿Cuánto puedo decir conmigo? Soy un favorito. Soy un favorito. De Dios. De Dios. Aleluya. Y mi mensaje es la bendición de los privilegiados. La semana pasada mencioné esta palabra privilegiado y es como clavó en mi mente y el Señor me empezó a hablar de este tema y este no es nuestro lema, pero es casi un lema, un lema nuevo para nosotros. Diga conmigo, no soy víctima. No soy víctima. Necesito un poco de actitud, ¿vale? Tienes que tomar tu posesión de autoridad y diga conmigo, no soy víctima. No soy víctima. Una vez más, no soy víctima. No soy víctima. Diga conmigo, soy victor. Soy victor. Soy victorioso. Victorioso. Estaba viendo si usted ha estado poniendo atención. ¿Saben que en inglés Victor es victorioso o victoriosa? ¿Vale? Pero también es un nombre como particular. Digan conmigo. Sí, estamos speaking Spanish. Spanglish. Spanglish. Yo también estoy aprendiendo a hablar Spanglish. Pero no puedo hablar andaluz todavía. Estoy en verdad. Chuyuyo. 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 Digan conmigo, no soy víctima. No soy víctima. No soy víctima. ¿Y cómo dice? ¿Estoy o soy? Soy. Victorioso. Soy. ¿Soy? ¿Soy victorioso? Soy. Soy. Soy es como, necesito una lección en español. ¿Vale? Todos los maestros tienen que ayudar el pastor. ¿Vale? Y si tú digas, estoy victorioso o victoriosa, significa en este momento, tengo la victoria, ¿verdad? Pero cuando tú digas, soy, victorioso o victoriosa, es permanente, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué palabra vamos a usar? Soy. Ok, vale, vale. Tienes un poco de actitud hoy, ¿verdad? Qué bien. Digan conmigo. No soy víctima. No soy víctima. Soy victorioso. Soy victoriosa. Aleluya. Aleluya. Mira, vamos a ver un versículo en Juan, capítulo 5, versículos 1 a 9. ¿Ivonne, las puede leer por mí? Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Bethesda. La fiesta, que tiene cinco pórticos, pórticos. En esto se estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua? Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Aleluya. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años? Enfermo. ¿Cómo? ¿Enfermo? Enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, y tomó su camilla y comenzó a andar. Gloria a Dios. Pero aquel día era día de reposo. Era Shabbat. ¿Qué puedes aprender de esta historia? ¿Cuántos años tenía esta enfermedad este hombre? 38 años. Y puedes pasar a la primera. Solo quiero enseñarles algo. Que doy gracias a Dios. Que dice... Dice... ¿Por qué un ángel del Señor... No, no, ¿dónde está? Porque un ángel del Señor descendía... Ah, sí, sí, ahí está. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando. Doy gracias a Dios que Dios no nos ayuda de vez en cuando, pero siempre. Por eso puedo decir que soy victorioso. ¿Cuánto voy a decir amén conmigo? Amén. Oh, necesito un amén mejor. Amén. Amén. De vez en cuando. Este es el antiguo pacto. Pero ahora tenemos un pacto mejor. Un pacto nuevo de sangre con Cristo Jesús. Y cuando Cristo llegó a este enfermo, en esta situación, 38 años allí. Ahora vamos a pasar a la próxima, a versículo 5 hasta 9. Dice aquí... Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo... ¿Qué significa supo? Lo sabía. Estaba consciente de la condición de este hombre. Porque Dios sabe todo de nosotros. Cuando voy a decir amén a esto. Podemos fingir, podemos llevar máscara, pero Dios sabe todo. Exactamente donde estamos, donde están nuestros familiares, Él sabe todo. No hay secretos con el Señor. Dice... Y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición. ¿Cuánto voy a decir conmigo? Condición. Su enfermedad. Le dijo... ¿Quieres ser sano? ¿Puedes decirlo conmigo? ¿Quieres ser sano? ¿Qué es este tipo de pregunta? Es que la primera vez que leí estas palabras, estaba pensando... ¡Wow! ¡Qué sensibilidad del Señor! ¿Verdad? ¿Quieres ser sano? ¿Cuántos creen que este hombre quería ser sano? Por eso estaba allí al lado de este pozo, esperando el momento cuando el anjo agitaba el agua para que él lo pudiera meter y ser sano. ¿Verdad? Él quería ser sano. Entonces, mi pregunta para ti, tú tienes que predicar hoy. ¿Por qué el Señor preguntó a este hombre, quieres ser sano? Podemos elegir. Podemos elegir. Tenemos una opción. Ah, tenemos que elegir. Tenemos una opción de ser sanado o no. ¿Verdad o no? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Otra respuesta? Tomar la decisión. Tomar la decisión correcta. ¿Sí? ¿Qué más? Declararlo con la boca. Declararlo con tu boca. Quiero ser sanos. ¿Cuántos quieren ser sanos aquí? Amén. Amén. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para el Señor, nos tenemos que aprender a manifestar la necesidad. Darla a conocer para poder recibir. Y debemos como humillarnos con honestidad para decir o confesar que sí tenemos una necesidad. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Otra cosa, otra cosa. ¿Tío? ¿Por qué? ¿Otra persona tiene idea? Es que muchas veces leemos tan rápido las escrituras que no... Es que lo que yo quiero enseñarles es ponerle el embrague un segundo para pensar bien en lo que las escrituras realmente nos están enseñando. ¿Sí, Yolanda? Nos acostumbramos a vivir con el problema. ¡Uh! Acostumbramos a vivir con nuestro problema. ¿Ajá? Ruth. Cuando tú das tu respuesta, escuchas lo que hay en tu corazón. Es como una revelación lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué más? Tienes que querer ser libre. ¡Ah! 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 Yo quiero irlo de nuevo. Otra vez. Hay que querer ser curado. ¡Amén! Y querer que el Señor entre en ti. ¡Amén! ¡Amén! Deben tener deseo, anhelo de ser sanado. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¡Amén! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuántos creen que el hombre, el Señor, era un poco como, no sensible, pero insensato o como insensible? ¿Cuántos creen que el Señor estaba un poco insensible? Ninguno. Nadie quiere decir algo contra el Señor. No, 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 no. No, no, no. Ajá. Ajá. De aprender que tenemos que hacer a veces incluso un mínimo esfuerzo por nuestra parte para poder alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros. Aunque sea, si no es sí. Sí. Tenemos que participar Como Ruth dijo Que participe Para saber si el hombre Tenía esperanza Para saber si ese hombre Tenía esperanza Buena respuesta ¿Cuánto de estas de acuerdo con esta respuesta? Yo si Después de tanto tiempo De estar allí Wow Realmente quieres ser sano Yo si Si señor ¿Cuánto va a decir conmigo? Si señor Si, 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 si señor Aleluya La razón que puse este versículo Solamente para introducción Del mensaje de hoy Es porque hay un principio Yo creo que podemos Como ¿Cómo se extraer? Extraer 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 de este ejemplo Algo que nos servirá Muchos años No podemos usar Usar las heridas Del pasado Como excusas Para los errores De hoy Este hombre Llevaba Treinta y ocho años Allí Pero toda esta experiencia De treinta y ocho años No era No, no No, no No, no era La razón De quedarse Allí Un año más Es lo que Darío Estaba diciendo Que muchas veces Nos acostumbramos De estar en la situación A donde hemos vivido Muchos años Pero cuanto Puedes decir Conmigo Hoy Las cosas Pueden cambiar Las cosas Pueden cambiar En tu vida En mi vida Hoy Cuanto Puedes decir Conmigo Hoy Hoy Y no solamente Domingo Diga conmigo Ahora Ahora Un poco más Un poco más fuerte Ahora Ahora No podemos usar Las heridas Del pasado O los fracasos Del pasado Para justificar Como excusa Para los errores O falta de fe Que podemos demostrar Hoy Hoy es un día nuevo Cuanto Puedes decir Conmigo Amén Maestra Filipenses 3 Versículo Creo que 3 Es el versículo Que tienes ahí Bien ¿Lo puedes ver? Amén Hermanos Yo mismo No considero Haberlo Ya alcanzado Pero una cosa Hago Olvidando Lo que queda Atrás Y extendiéndome A lo que Está delante Amén Amén Cuando puedes decir Amén No solamente Para mí Su voz Y en español Pero también Este versículo Amén Hermanos Yo mismo No considero Haberlo Ya Cuando puedes decir Conmigo Ya Ya Alcanzado Todas las cosas Que el apóstol Pablo Estaba compartiendo Con los filipenses Eran Como Metas Como Como Retos Para llegar En su fe En su experiencia Con el Señor Y el mismo Dijo Mira Yo no Considero Haberlo Ya Alcanzado Pero Una cosa Cuando puedes decir Conmigo Una cosa Y ahora Va a decir Dos cosas Dile conmigo Una cosa Que realmente Son dos No quieren repetirlo Ya Mira Vamos a ver Hay dos cosas Olvidando Lo que queda atrás Olvidando Lo que queda atrás ¿Cuántas cosas Es esto? Muchas Muchas Y No, tiene que decirlo Y Y Extendiéndome A lo que está Adelante A mí Suena como Dos diferentes Acciones Dejando Olvidando Atrás Extendiéndome A lo que está Adelante ¿Cuánto puedes decir Amén a esto? Dos cosas Pero Creo que Las dos cosas Forman Una cosa Amén Son dos partes De una cosa No quiero Confundirles Pero Yo creo que Lo que El apóstol Pablo Está Enseñándonos Es que Este es un principio Si vas A ir Más allá De donde Estás En este momento Tienes que dejar Algo Atrás ¿Cuánto puedes decir Amén con esto? Amén Entonces lo que Estamos Como Guardando En esta mano Si queremos Ir más allá Entonces tenemos Que soltarlo Suéltalo Para que Tú puedes Seguir Adelante Con el Señor ¿Cuánto puedes decir Amén a esto? Y hay cosas Hay fracasos Hay experiencias Mala fortuna Derrotas Heridas Enfermedades Acusaciones ¿Qué? Golpes Golpes Que hemos recibido En el pasado Pero debemos Dejarles Atrás ¿Qué te voy a decir Conmigo? Olvidando Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está Por delante Y Ahora La historia Que quiero usar Para este mensaje Hoy Lo vamos a encontrar En el segundo De Samuel Capítulo 9 ¿Cuántos quieren Ser sanados? Amén ¿Cuántos están Dispuestos A dejar atrás El pasado? Amén Es que Yo creo que Debemos entender También que Cuando el apóstol Pablo Dice Dejando atrás Olvidando El pasado No No significa Que no podemos Traer Nada De nuestro Conocimiento Del pasado Porque hay Buenas Experiencias Enseñanzas Que el Señor Nos ha dado Pero también Estas cosas buenas A veces Nos pueden Impedir A seguir Adelante Porque formamos Y también Y también Queremos andar En la luz Y en la verdad Amén Ahora Vamos a leer Versículos 1 Al 11 En 2 de Samuel Capítulo 9 Es la historia De Mefi Boset ¿Cuánto va a decir Conmigo? Mefi No me fui No Mefi Boset Y Vamos a Seguir Adelante Aquí Con esto Fabián Lo puede leer Entonces David Dijo Hay todavía Alguien Que haya quedado En la casa De Saúl Para que yo Demuestre Bondad Por amor De Yolta Y había Un ciego En la casa De Saúl Que se llamaba Silva Y lo llamaron Ante David Y el rey Le dijo ¿Eres tú Silva 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 Su 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 servidor Respondió Él Y el rey Le preguntó No queda Aún Alguien En la casa De Saúl A quien yo Pueda mostrar La bondad De Dios Y Silva Respondió Al rey Aún Queda Un hijo De Jonathan Lisiado De ambos pies Todos pueden decir Conmigo Lisiado De ambos pies Lisiado De ambos pies Vale Sigue ¿Dónde está él? Le preguntó El rey Y Silva Respondió Al rey Está en casa De Maquí Hijo De Amiel De Amiel Sobre el rostro Y él Él se postreó De nuevo Y dijo ¿Quién Es su siervo Para que tome En cuenta A un perro Muerto Como yo? Entonces el rey Llamó a Siba Siervo De Saúl Y le dijo Todo lo que Pertenecía A Saúl Y a su casa Lo he dado Al nieto De tu señor Y tú Tus hijos Y tus siervos Cultivarán La tierra Para él Y le llevarás Los frutos Para que el nieto De tu señor Tenga alimento Sin embargo Me fijo Ser nieto Del señor Comerá siempre A mi mesa ¿Cuánto? Siempre Siba Tenía 15 años Y de mi Conce hijos Y 20 siervos Respondió Siba Al rey Conforme a Todo lo que El señor El rey Mande a su siervo Así Así hará Su siervo Y me fijo Se Comió A la mesa De David Como uno De los hijos Del rey Amén ¿Cuánto voy a decir Conmigo? Como uno De los hijos Del rey Como uno De los hijos Del rey Una vez más Como uno De los hijos Del rey Como uno De los hijos Del rey ¿Cómo comen Los hijos Del rey? En la mesa Extravagantemente No creo ¿Te acuerdas La voz De William Y Kate? Wow Yo creo Que ellos Tenían Bastante Cosas En esta mesa De barquete ¿Ven? Ahora ¿Qué puedes Aprender De esta Historia? ¿Cuál ¿Qué Cosa Te toca Más que nada? ¿Alguien? Es un heredero ¿Un heredero? A la mesa Del señor A la mesa Del señor Siempre En la mesa Del señor Para disfrutar Dios estaba Buscando Alguien ¿Qué más? Ajá ¿Éric? Que él no veía Su valor Pero el rey Se lo veía Una vez más Una vez más Pero todos Tienen que Una vez más Que él no veía Su valor Pero el rey Se lo veía Aún cuando No vemos Nuestro valor Hay un rey Que ve Nuestro gran valor Delante de él ¿Cuánto puede ser Amén a eso? Amén Amén ¿Qué más? ¿Qué encuentras En la historia? Ricky Pues en toda la historia Que hay en la libro Que más encuentro Que el señor Levanta De lo más bajo A lo más alto Amén De lo más bajo A lo más alto Todos somos calificados Para este ascenso ¿Verdad? Amén Promoción Del señor ¿Alguien más? La disposición La disposición De De responder De mis hijos Amén ¿Alguien más? Sí, Marcia La recompensa De Dios Para el hijo De Jonathan La recompensa Del señor Para un heredero ¿Amén? ¿Qué más? Sí Recuperó Todos los perdidos Recuperó Todos los perdidos ¿Cuánto puede decir Amén a eso? Amén ¿Ello? Que va a estar hoy ¿Ya? Brian ¿Qué te tocó De esta historia? Está bien Está bien No hay presión ¿Diego? A mí me impresiona Mucho lo que dice Ricky también Que A veces no Reconocemos Quienes somos Pero el rey Si no te conoce Como Dios Amén Amén Porque muchas veces La vida Nos marca Con heridas Fracasos Derrotas Cosas que hemos perdido Que el enemigo Ha robado De nosotros Y nos deja Como Como este Paralítico O enfermo Ahí al lado Del pozo Esperando Que alguien Le ayudar Pero gracias A Dios Que el rey El rey De reyes Siempre está Pensando En nosotros Y el tiene Un plan De restauración Y eso es Lo que encontré En estos versículos Que Que el Señor Puede usar Esta historia Tan como Triste La condición De Mefibose Como voz De aliento Para muchos De nosotros Porque yo creo Que muchas veces Lo que Lo que me impresionó Más que Más que todo En esta historia Es cuando El chico El joven Dijo El nieto De Saúl Dijo Ok Vamos a ver El versículo Versículo 8 ¿Nos puede dar Versículo 8 De ahí ¿Qué? Este es Mefibose Él se postró De nuevo Y dijo ¿Quién es Su siervo Para que tome En cuenta A un perro Muerto Como yo? Yo no oigo Humildad falsa En estas palabras Si alguien Está fingiendo Ah sí Pero yo no soy nada Yo no puedo hacer nada Es como suena Como humildad falsa ¿Sabes lo que estoy diciendo? Pero este hombre Realmente creyó Estas cosas Entonces no era Humildad falsa Era humildad Errónea Una mentira Pero él estaba Completamente Convencida Y quizás Él estaba pensando Oh no Mi papá Jonatán Y mi abuelo Saúl Ya son muertos Ahora el rey Quiere terminar Todo el linaje Quizás Él quiere matarme A mí también Quizás Por miedo Pero entró allí Sin saber Qué bendición Qué bondad El Señor Tenía planeado Para esta obra Es que cuando llegamos Al Señor Muchas veces Estamos solamente Queriendo Entrar en la puerta Y quedarnos Ahí al lado De la puerta Estoy en el reino De Dios Gloria a Dios Pero Dios Tiene una mesa De banquete Preparado para nosotros Amén Es vuestra herencia Y quiero Pasar versículo Por versículo De nuevo Vamos a empezar Con versículo 1 Porque quiero Que vean ahí Que esta historia Es tu historia No es solamente Una historia De más De ahí Muy lejos O hace muchos años Pero es nuestra historia Entonces David dijo Hay todavía Alguien que haya quedado De la casa de Saúl Para que yo Le muestre Bondad Por amor A Jonatán Lo que me encanta De esto Es que cuando Dios Quiere darme Tanto bondad Es por amor A su Hijo Jesús Porque Jesús Me justificó Delante de mi Padre Celestial ¿Cuánto puedo decir Amén a esto? Su sangre Nos limpió Su justicia Nos dio Su propia Justicia La Biblia dice En Romanos 5 6 7 Y 8 Como Dios Impartió A cada uno de nosotros La justicia De Jesús Ahora cuando Dios Está viendo A Juana Dios no solamente Ve a Juana Y sus acciones Dios ve a Juana Con toda la justicia De Cristo ¿Sí? Wow Es como Tú puedes caminar Así Juana Sí Princesa Heredera Amén ¿Cómo te voy a decir Amén? Pero es igual Para cada uno De nosotros Tenemos una herencia Versículo 2 Y había un siervo De la casa de Saúl Que se llamaba Siba Y lo llamaron Antes de abrir Y el rey le dijo Eres tu Siba Tu servidor Respondió él El rey le preguntó No queda Esta es la segunda vez Que el rey Está preguntando esto No queda A un alguien ¿Cuánto voy a decir Conmigo Alguien? Alguien Yo soy un alguien A un alguien De la casa de Saúl A quien Yo pueda mostrar La bondad De Dios El otro Era bondad Solamente Ahora está hablando De bondad De Dios Y Siba Respondió al rey Aún queda Un hijo De Jonathan Lisiado De ambos pies ¿Qué significa Lisiado De ambos pies? ¿Qué necesito? Lleguen Tenemos nuestros propios Pescados Congelados Aquí atrás Perdón ¿Dónde estaba yo? ¿Qué significa Lisiado De ambos pies? No podría andar ¿Verdad? Igual que el hombre Al lado del Del pozo Esperando ayuda Esperando sanidad Vale ¿Y cómo llegó Ser lisiado De ambos pies? ¿Alguien sabe? Puede saltar Segundo de San Juan 4.4 Hace años Antes Jonathan Hijo de Saúl Tenía un hijo Lisiado De los pies Este tenía Cinco años ¿Cuántos años? Cinco años Un niño Tenía cinco años Cuando de Jezvil Llegaron Las noticias De la muerte De Saúl Y su papá Jonathan ¿Qué tipo de noticia es? Malas noticias Y muchas veces Hemos recibido Malas noticias Y causó heridas Daños Golpes Fracasos Y quedó huérfano Y su nodriza ¿Qué es nodriza? Cuidadora Nanny Su nodriza Lo tomó En brazos Y huyó Pero sucedió Que en su prisa Por huir Él se cayó Y quedó Cojo Su nombre Era Nefibucer Por un accidente Que no fue su culpa Por malas noticias Su nodriza Lo llevó Corriendo Huyendo De las malas noticias Y cayó Con el niño Y el niño Fue hiciado De ambos pies No solamente Nuestras propias Acciones Pueden causar Nuestra enfermedad O nuestras heridas O nuestros golpes Nuestros fracasos Y derrotas ¿Cuántos están de acuerdo Con esto? Puede ser Alguien a nuestro alrededor Un familiar Un amigo Un enemigo Padre Lo que sea Vale El próximo versículo Ah no Vamos a Versículo 4 de 9 ¿Dónde está él? Este es el rey David Diciendo ¿Dónde está El heredero? No ha pronunciado Todavía la palabra Heredero Pero él sabe En su mente Que él quería Mostrar bondad De Dios A uno de los Herederos De Saúl ¿Y sabe? ¿Cuántos recuerdan Lo que pasó Entre Saúl Y David Al final De la vida De Saúl? ¿Alguien recuerda? Eran muy Muy amigos ¿Verdad? No El rey Saúl Estaba intentando De matar Al futuro rey De Israel ¿Recuerda? Entonces había como Una Conspiración A matar A David Por parte De Saúl Pero David Cuando tenía Oportunidad De matar A su rey Con su propia Espada O lanza Dijo ¿Qué? ¿Alguien recuerda? No voy a matar El heredero del Señor ¿Y por qué? Porque es el ungido Del Señor Entonces Por respeto Y honor Por la posición No por el hombre Por la posición Como ungido Del Señor No tocó A su rey Aunque el rey Estaba con órdenes A todos sus soldados A matar A David En el momento Que lo vieron Que lo encontraron El orden Permanente Era matar Es tu chico Pero Encontramos Otro espíritu En David Y gracias a Dios Que es el mismo Espíritu Que en el libro De Hechos Dios dijo Cerca de David David no era Un hombre perfecto ¿Cuántos saben Que no era Un hombre perfecto? Pero Dios Pronunció Sobre él Que él tenía Un corazón Como el suyo ¡Wow! Que testimonio Que Dios dice Samuel Tú tienes El corazón Igual que yo Dice el Señor ¡Wow! 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 Dios está pensando Algo muy Elevado Para mí ¿Amén? Dice aquí ¿Dónde está él? Le preguntó El rey Y Siba Respondió Ahora el rey Está En casa De Maquil Hijo de Amiel En Lodebar ¿Cuánto puede ser Conmigo? Lodebar Entonces el rey David Mandó traerlo De la casa De Maquil Hijo de Amiel De Lodebar ¿Y qué es Lodebar? ¿Alguien tiene idea De lo que es Lodebar? Un pueblo Un pueblo Sí Una ciudad Muy pequeño Muy aislado Pero lo busqué En el original Porque muchas veces Los nombres Tienen un gran significado En el hebreo O en el griego Del texto De la Virgen Y saben que Lodebar Significa Aislamiento Vergüenza Y falta De comunicación Escuchen Aislamiento O soledad Vergüenza O falta De comunicación Suena familiar Cuando alguien Está herida Fracasado Desanimado Muchas veces Estas son las Como las características De su experiencia Aislamiento Sienten avergonzado Porque no están En el lugar correcto Para ellos Y ellos lo reconocen Y sienten vergüenza Y también Falta de comunicación Porque si ellos Estaban En buenas Comunicaciones Con sus hermanos Otras personas Que les pueden Animar Entonces No quedarán En esta situación Y wow Cuando yo estaba Estudiando Dije wow Lo de mar Es que Este es el lugar A donde se encuentran Muchos cristianos En estos días Aislado Avergonzado Y sin Buenas comunicaciones ¿Cuánto puedo decir Amén a esto? Lamentablemente Es la verdad Pero gracias a Dios Que hoy Hoy mismo Por medio Del arrepentimiento Cualquier pecado O maldición Familiar Como podemos ver En la vida De Saúl Jonathan Y ahora Mefiboset Lo que causó Muchos De los problemas De este hijo De este nieto De Saúl Era Baja Autoestima Y rebelión De su abuelo No es decir Que Mefiboset No tiene Responsabilidad Propia Porque Cada uno De nosotros Tenemos Nuestra propia Responsabilidad Delante del Señor ¿Cuánto puedo decir Amén a esto? Somos responsables Delante del Señor ¿Cómo vamos a Responder A Él Y su mensaje Y sus buenas noticias Su justificación Su salvación Y todo Pero gracias a Dios Que podemos arrepentirnos Del pecado Y las maldiciones Del pasado Para que podemos Heredar Todas las cosas buenas Que Dios Tiene preparado Para nosotros Amén ¿Puedo decir amén? Amén No, necesito un amén ¿Me escucho? Amén Por eso tenemos Los encuentros El discipulado Que vamos a empezar En septiembre Seis semanas De enseñanzas Una hora y media Cada semana Los domingos En la tarde A las siete Y al final Un encuentro De dos días Un retiro A donde tú Puedes recibir Sanidad De heridas Emocionales Espirituales Traumáticos Emocionales Cosas que han pasado En nuestra vida Y también podemos Recibir liberación Amén Y tú puedes decir Soy cristiano No tengo demonios ¿Ah sí? ¿Por qué estás En el lugar Donde estás? ¡Auch! Es que cada uno De nosotros Necesitamos Un poco más De liberación Amén Yo he existido No sé cuántos Encuentros Y cada vez Yo estoy dando Las enseñanzas Y Dios Me está hablando De tú tienes Que ajustar Esto Porque he dejado Esto Hasta ahora Pero hoy Tú vas a ajustar Esto O no vas a Seguir adelante Tú puedes decir Ah pero tú eres El pastor Debes ser Perfecto ¿Verdad? No 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 Pero Dios Está mejorando Nuestras vidas Amén Y gracias a Dios Que Dios Tiene paciencia Con cada uno De nosotros Él está En un lugar De aislamiento Vergüenza Y falta De comunicación Pero Dios Tiene un plan Y solo quiero Mencionar aquí Porque hay En Deuteronomio Capítulo 5 ¿La tienes ahí? ¿Verdad? Que bien Y En realidad Yo no quería Usar ese versículo Porque el enemigo Es tan astuto Que él Muchas veces Quiere Acusar A las personas Especialmente Padres Si tenemos hijos Él quiere Echar culpa O condenación Acusación A nosotros Porque como padres No somos perfectos ¿Cuántos padres Están aquí? ¿Hay algunos Perfectos? Mantenga la mano Arriba Ah sí No 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 Mira Norman Ten cuidado Es que Como padres No somos perfectos ¿Verdad? Y Y yo creo que Muchas veces Cristianos Especialmente Predicadores Han usado Estos versículos Para No sé Si es manipulación O control O lo que sea Pero ellos Citan el versículo Solamente La primera parte Versículo 9 Y causa mucho Daño A los padres Porque ellos Están viviendo Yo no puedo Hacer nada Porque voy a Hacer un error Y mis hijos Van a sufrir Hasta la tercera Y cuarta Y cuarta Y cuarta generación Estoy maldiciendo A toda mi generación Mejor no tener hijos ¿Sabes lo que estoy diciendo? Pero Dios No quiere reinar O gobernar En nuestra vida Con miedo O temor Dios siempre gobierna Con amor Amén Amén Y Lo que Lo que Quiero Quiero ver Versículo 9 Pero también Quiero ver Versículo 10 Amén Dice aquí No Los adoras Ni los servirás Porque yo El Señor Tu Dios Soy Dios Celoso Y las personas dicen Ay no Dios es celoso ¿Qué vamos a hacer? No Está hablando De idolatría Dios quiere Que tú adoras A Él Y sirvas A Él Solamente Porque ahí Está la bendición Amén El favor Prosperidad Provisión Protección Etcétera Etcétera Dios quiere Siempre Nuestro mejor Beneficio Amén Dice que No sirven Los ídolos Porque allí Hay maldición Y esta maldición Como en la vida De reza Su rebelión Causó Muchos problemas Tropiezos En la vida De su familia Hasta la muerte De su propio hijo Y Ahora Su nieto Estaba allí Con las malas noticias Huyendo Cayó Y ahora Es Lisiado En ambos pies Pero gracias a Dios Escucha Yo el Señor Tú y yo Soy Dios celoso Que castigo Ouch ¿Cuánto puede decir Conmigo? Ouch Que castigo La iniquidad Pero El punto Es iniquidad Iniquidad Es un gran Gastando Tanto Energía En vano No es solamente Pecado Es un gran Gasto De energía Y atención Enfoque Completamente En vano Este es Iniquidad No es Las personas Dicen Ah si has pecado Los hijos Van a morir No Iniquidad Es otra cosa Iniquidad Es una práctica Es un hábito Es un estilo De vida Pecaminoso No es solamente Un pecado ¿Cuánto puede decir Amén conmigo Ahí? ¿Ya? Ya no No están llenando Que castigo La iniquidad De los padres Sobre los hijos Y sobre la tercera Y la cuarta Generación De los que Me Aborrecen ¿Qué es Aborrecen? ¿Y los cristianos Odian al Señor? No ¿Cómo? Entonces no está Hablando de nosotros Ahora puedes entender Un poco más De lo que es Iniquidad Porque los cristianos Verdaderos No odian al Señor Primera cosa La otra cosa Es que ellos No están En un estilo De vida De odiar O aborrecer Al Señor Ellos están En una forma De vida De buscar El rostro de Dios Y seguir En sus pasos ¿Cuánto puede decir Amén Necesito un mejor Amén Amén Pero ¿Cuánto puede decir Conmigo Pero? Pero P-E-R-O Es una palabra Muy grande Pero Que muestro Misericordia A millares Está hablando De generaciones Pero Que muestro Misericordia A millares De generaciones A los que Me aman Y guardan Mis mandamientos Wow Wow Yo no voy a permitir Que ningún Predicador Ni un profeta Ni un ángel Que viene a mí Para condenarme Y decirme Que mis hijos Mis nietos Mis bis nietos Mis tatra nietos Son maldecidos Porque yo he pecado De una cierta manera Porque la sangre De Jesús Me limpió Amén Me perdonó Y me dio Una herencia Con Cristo Amén Pero Si yo Adopto Como estilo De vida Odiando O aborreciendo Al Señor Entonces Hay una maldición Pero gracias a Dios Esta no es Mi forma De vivir Porque yo amo Al Señor ¿Hay alguien Que ama Al Señor Aquí? ¿Cuántos quieren Guardar sus mandamientos? Amar al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu fuerza Con toda tu alma Con todo tu corazón Con todo que eres Y todo lo que tienes Amén Guau ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Yo creo que la gracia de Dios Es cuando Humillamos delante del Señor Y podemos decir Como Mefibocet Soy como Perro muerto No tengo ningún valor Y el Señor Dice Levántate Como este cojo Al lado del pozo Diga conmigo Levántate Levántate Estas palabras Tienen poder Cuando proceden De la boca De Dios Diga conmigo Levántate Levántate Habla tu espíritu Levántate Levántate Guau Es que Dios Está diciendo A nosotros Por su gracia Levántate Me encanta La canción De Marcos Levántate Levántate Es que Dios Y ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Una definición ¿Alguien tiene definición De la gracia de Dios? Recibir un favor No merecido Oh Una vez más Recibir un favor No merecido Recibir un favor No merecido ¿Cuántos están de acuerdo Con esto? Amén Amén ¿Qué más? Gracias de Dios ¿Paloma? Más o menos lo mismo Alguien que tú no conoces Pero que Él te conoce a ti Y da todo por ti Amén La gracia de Dios Sí, ángel Perdonar para ser perdonado Wow La gracia de Dios Amén ¿Mar? Ya lo han dicho Ah, han dicho todo Ya ¿Cómo es esto Para definición? Gracias de Dios El favor Y merecido De Dios Para con nosotros Amén Amén Y Quiero aclarar Algo cerca de gracia Porque hay cristianos También Que quieren Como cambiar La gracia de Dios Como una licencia Para hacer lo que quieren Y la gracia de Dios Escucha bien La gracia de Dios No es la habilidad de Dios De pasar por alto Nuestros pecados ¿No te voy a decir? Amén 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 Sino El poder El poder de Dios En nosotros Para vencer Nuestros pecados Amén Amén Es como La gracia Es como el poder La habilidad de Dios Que está depositado En nosotros Para vencer Conquistar Los pecados Que están en contra De nosotros No es que No estoy diciendo Que por Dios Nos toca Entonces por nuestras Propias fuerzas Vamos a Sanctificar nuestra vida No Es la gracia de Dios Dentro de nosotros Que nos da El poder De vencer Los enemigos Cuando decía Amén En esto Por eso Podemos declarar Soy victorioso Soy victorioso Soy victorioso Soy victorioso O una vez más Soy victorioso Soy victorioso Es por la gracia De Dios Porque la gracia Siempre Dignifica A las personas Siempre Eleva Nuestro Nivel De vida Y por eso Yo creo Que es tan importante Que predicadores Y tú Como cristiano Creyente Que el mensaje Que tú compartes Con tu familia Con tus amigos Con tu mundo Está lleno de verdad Y gracia Amén Hay personas Hay personas que dicen Pues parece que tiene Tanto verdad Que no tiene Nada de gracia Y hay personas Que dicen Que todo es gracia Pero no tiene Nada de verdad Y lo que necesitamos Es gracia Es gracia Y verdad ¿Cuánto voy a decir Amén a esto? La Biblia dice Que Cristo vino Y estaba lleno De verdad Y gracia Entonces queremos Ser como Él Gracias a Dios Que la gracia De Dios Nos hace vivir En la familia De Dios Como herederos Privilegiados Una cosa Que aprendí De esta historia De Mephiboset Aunque era Nieto De un rey Estaba viviendo Como un mendigo Y hay cristianos También Que ellos tienen Todos los recursos Del reino de Dios A su disposición Pero están viviendo Como mendigos No tengo nada No soy nada No puedo hacer nada Gloria a Dios Tengo la victoria No Diga conmigo ¿No soy mendigo? No soy mendigo ¿No soy víctima? No soy víctima ¿Soy victorioso? No soy víctima ¿Soy victorioso? ¿Cuánto largo No soy víctima No soy víctima No soy víctima No soy víctima No soy víctima